1. Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 3 de octubre. Libro del profeta Joel. Joel, capítulo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? 4. Cuéntenselo a sus hijos, y que ellos se lo cuenten a los suyos, y éstos a la siguiente generación. 5. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. 6. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. 7. Despierten, borrachos, y lloren. 8. Giman, todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. 9. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. 10. Tiene dientes de león, colmillos de leona. 11. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. 11. Mi pueblo gine como virgen vestida de luto, por la muerte de su prometido. 12. Las ofrendas de cereales y las libaciones, no se ofrecen ya en la casa del Señor. 13. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. 14. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. 15. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. 16. Séquense también ustedes, labradores, jiman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. 16. La vid se marchitó. Languideció la higuera. 17. Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. 17. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. 18. Vístanse de duelo y jiman, sacerdotes. 19. Lamentense, ministros del altar. 20. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. 21. Entréguense al ayuno. 22. Convoquen a una asamblea solemne. 23. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. 24. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. 25. Hay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. 26. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. 27. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? 28. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. 29. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. 30. Como brama el ganado. 31. Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar. 31. Y sufren también las ovejas. 31. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. 32. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. 33. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. 33. Joel, capítulo 2 34. Toquen la trompeta en Sion. Den la voz de alarma en mi santo monte. 35. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. 35. En realidad, ya está cerca. 36. Día de tinieblas y oscuridad. Día de nubes y densos nubarrones. 37. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. 37. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. 38. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. 39. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. 39. Nada escapa a su poder. 40. Tiene aspecto de caballos. Galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra. 41. Como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. 41. Ante él se estremecen las naciones. Todo rostro palidece. Atacan como guerreros. Escalan muros como soldados. 42. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Cada uno marcha en línea. 43. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad. Arremeten contra los muros. 43. Trepan por las casas. Se meten por las ventanas como ladrones. 44. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. 45. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. 45. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. 46. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? 47. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. 47. Rasguense el corazón y no las vestiduras. 48. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. 49. Cambia de parecer y no castiga. 50. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras sí una bendición. 51. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. 51. Toquen la trompeta en Sion. Proclamen el ayuno. 52. Convoquen a una asamblea solemne. 53. Congreguen al pueblo. Purifiquen la asamblea. 54. Junten a los ancianos del pueblo. Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. 55. Que salga de su alcoba el recién casado, y la recién casada de su cámara nupcial. 55. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. 55. Y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. 56. No entregues tu propiedad a lo propio, para que las naciones no se burlen de ella. 57. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿Dónde está su Dios? 58. Entonces el Señor mostró amor por su tierra, y perdonó a su pueblo. 59. Y les respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos a lo propio entre las naciones. 60. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. 61. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. 61. Subirá su hedor, y se elevará su fetidez. 62. El Señor hará grandes cosas. 63. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. 64. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. 65. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. 66. Alégrense, hijos de Sion, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. 67. Les enviaré la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. 68. Las eras se llenarán de grano. 69. Los lagares se rebosarán de vino nuevo y de aceite. 69. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, 70. Que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. 69. Ustedes comerán en abundancia, hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, 70. Que hará maravillas por ustedes. 69. Nunca más será avergonzado mi pueblo. 69. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, 70. Y no hay otro fuera de mí. 70. Nunca más será avergonzado mi pueblo. 71. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. 71. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. 71. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. 72. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. 73. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. 73. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. 74. Día grande y terrible. 75. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. 75. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. 76. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. 75. Joel capítulo 3 76. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. 76. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo y Israel. 77. Pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. 77. Se repartieron a mi pueblo echando suertes. 78. Cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse. 79. Vendieron niñas por vino. 80. Ahora bien, Tiro y Sidón, y regiones todas de Filistea, ¿qué tienen en contra mía? 80. ¿Quieren acaso vengarse de mí? 81. Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, 81. Pues se robaron mi oro y mi plata, y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. 82. A los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá, para alejarlos de su tierra. 83. Sepan, pues, que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos, 84. Y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. 84. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá. 85. Ellos, a su vez, los venderán a los Abeos, una nación lejana. 85. El Señor lo ha dicho. 86. Proclamen esto entre las naciones. 86. Prepárense para la batalla. 87. Movilicen a los soldados. 87. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. 87. Forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. 88. Que diga el cobarde, soy un valiente. 88. Dense prisa, naciones vecinas. Reúnanse en ese lugar. 89. Haz bajar, Señor, a tus valientes. 89. Movilícense las naciones. 89. Suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. 89. Mano a la hoz, que la miez está madura. 90. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. 90. Sus cubas se desbordarán. 90. Tan grande es su maldad. 90. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. 91. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. 91. Se oscurecerán el sol y la luna. 91. Dejarán de brillar las estrellas. 91. Rugirá el Señor desde Sion. 91. Toronará su voz desde Jerusalén. 91. Y la tierra y el cielo temblarán. 91. Pero el Señor será un refugio para su pueblo. 91. Una fortaleza para los israelitas. 92. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. 92. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. 93. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de las colinas fluirá leche. 94. Correrá el agua por los arroyos de Judá. 95. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acasias. 95. Pero Egipto quedará desolado, y Edón convertido en desierto, por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. 95. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. 95. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? 95. Claro que no la perdonaré. 95. El Señor hará su morada en Sion. 95. El Señor hará su morada en Sion. 95. El Señor hará su morada en Sion. 95. El Señor hará su morada en Sion.